en este vídeo les mostraré la forma que tenemos con mastercam para poder fabricar o diseñar un sprocket lo primero que debemos tomar en cuenta es que debemos conocer los datos de la cadena en este caso aquí tenemos una cadena ya dibujada con los datos necesarios creados vamos a revisar y explicar un poquito qué consiste esto es una cadena motriz los datos importantes para tener en cuenta y fabricar el sprocket son el paso de la cadena el paso está dado entre la distancia que existe entre un centro de un roller y el centro de otro en este caso lo tenemos de media pulgada también es muy importante conocer el dato del diámetro del roller el diámetro sería 516 es la medida que tenemos aquí en la parte inferior de cuánto mide cada uno de estos barrilitos que tenemos en los eslabones de la cadena y otra cosa importante es el grueso qué tan grueso debe hacer nuestro sprocket tomando en cuenta estos datos de la cadena nosotros podemos definir ahora sí en qué consiste cada parte del sprocket lo primero que tenemos es un diámetro de 317 milésimas ok el fondo de cada diente es son 5 milésimas mayor al diámetro que tenemos en cada roller eso con el propósito de cada roller se acople perfectamente a cada borde el paso de la cadena que tenemos aquí de media pulgada debe ser la distancia que existe entre un punto y otro de nuestro sprocket de cada fondo eso está representando los eslabones de la cadena aquí lo tenemos de alguna manera ejemplificado teniendo simulando el ensamble de la cadena con el sprocket aquí siguen siendo media pulgada de separación es para dar en cuenta el paso y si no te damos cuenta cuánto existe entre una posición y otra damos cuenta que este es un segmento de curva y nos está indicando que tenemos también media pulgada de distancia el otro dato importante de saber es el 5 dices que tenemos de grueso en la cadena sea el grueso de nuestros sprocket aquí lo tenemos en grosor ok tomando en cuenta todos esos valores podemos ahora sí definir qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a realizar nuestro sprocket voy a eliminar yo cada una de las figuras que tenemos aquí para poder indicarlo excepto las medidas de la cadena voy a borrar cada una de nuestras figuras esto es un sprocket de 25 dientes es lo que nos interesa ahorita nosotros controlar esto es nuestro sprocket realmente lo que más cercano ayuda es a generar este perímetro si esa figura vamos a eliminar esto y ahora sí vamos a ver cómo fabricamos un sprocket o cómo lo dibujamos lo primero que hay que hacer para encontrar la opción de fabricar los sprocket o diseñarlos es irse al menú home aquí en la parte superior lo podemos encontrar después de eso tenemos que irnos hacia este icono que es como un rompecabezas ok y se conoce como zhook ok nethook y lo podemos hacer simplemente dando clic nos va a enviar a una carpeta donde se encuentra algunos archivos de ll y buscamos la opción de sprocket ok con eso lo abrimos y nos va a esta ventana que nos está pidiendo los datos para el sprocket la va a fabricar otra forma de hacerlo simplemente clic en la pantalla le damos un alt c aparece la misma ventana y buscamos la opción de sprocket muy bien como conocemos el número de dientes queremos ponerle 25 dientes ok ya tenemos nuestra figura creada el rober son de 516 y el paso se me da pegada como podemos ver ya tenemos los datos necesarios para poder crear nuestra figura esos datos son los mismos el roller 516 aquí está el paso el pitch es de media pulgada muy bien número de dientes ya va a depender del stroke que tengamos y el tip fillet eso no es tan crítico pero podemos explicarlo que se refiere a la parte superior cuánto es el radio que tenemos aquí en esta sección que está marcada en amarillo cuántas milécimas tiene un pequeño radio igual podemos reducirlo ponerle 0 por ejemplo y no va a problema pero va a quedar totalmente puntiagudo aquí totalmente puntiagudo 20 milésimas se va a redondear un poco si observaron así es como podemos generar nuestros tokens ya lo demás son diseños extra que podemos agregar cualquier figura en el centro lo que sea podemos generarlo de la manera adecuada pero por nuestro caso podemos hacer la exclusión del sprocket seleccionamos y agregamos el valor adecuado en el grueso que debe llevar y este ya tenemos nuestro sprocket creado lo demás son cosas estéticas el diámetro interior hacer una figura extra se lo podemos agregar pero nos traer un poquito más de tiempo eso se lo voy a explicar en otro vídeo cómo hacerlo paso a paso sirve que vemos líneas y demás a partir de hoy como estaré comenzando a subir vídeos diariamente con diferentes temas espero ustedes puedan también sugerirme qué tema les interesa para mastercam en la parte en la esquina superior de este vídeo encontrará una encuesta ahí por favor pueden ustedes indicarme que les gustaría dejen su comentario y suscríbase a este canal por favor muchas gracias por su atención hasta luego